Música 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 Está bueno A ver vamos a ver esta edad que estamos demasiado edad Un poquito ahí Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está ahí ¡Ueglo el bombón! schwabajo en la poeta ¡La casa está en la última onda! ¿Qué? ¿Por qué no lo hice para hombro hoy? Si, pues a ver, si me lamenta hombro, si te doy no me dicen, no se me va a cuidar el hombro No, ahorita Ricky, te vengo de vista ahí, tampoco le da mal en el frente Ricky, un busto aquí, te digo, eh, para los cuatro, Ricky, te acuerdas vos No, no partió No, no partió Nada malo con un fin de dulce Objectives updating, move to the next location Pero te lo comiste, ¿eh? Vamos a hacer A ver, ahí me cobraron las gaseñas que vendían, ¿te acuerdas? Aquí en frente al clave, en el clave, en el clave ¿Tú me acuerdas? Tó al papel pegado ahí, ahí, me hace Yo marcaba todo el papel y yo Jajaja, con vida, con una gaseña Pero yo sé por qué, ¿por qué no? ¿Tú te comiste el papel? ¿Tú te comiste el papel? Si, mira, si tú te comiste la gaseña de manco, ¿qué tiene que el quiome comieron el papel? No, yo te combo la gaseña de manco, el diapá Que regreso No se chupa la caja del mango, tu te la come Si pico, se la come, literal se la come ¿La come? Te estoy diciendo que es un puerco externo Una roca No me da con el pecho cogiendo esa caja Voy a mostrar como se hace Venga, me caí No, Pipo, no, esta no hay Voy a estar por el lado Voy a estar por el lado No puedo engancharse Fue un busto por aquí Esto fue o... Está difícil esta gente con muchas veces ¿Qué te jugué ahora? no se ve nada de eso ya va a estar el tipo escondido ya va a estar la muperra escondido espera no puedo matarle al mapa pero esta en el medio 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 hay una ventana ahi hay un poco de ahí ahi hay un poco de ahí ahi ahi es que no puedo marcarlo aquí aqui el culo no cuando me fui alla quedando recogelo que estan dentro de ahí Claro, si esta en otro edificio El tipo estaba parado, empezó a disparar y no lo pudo matar así Todo esto por la caja Oye, cayó un tipo ahí Oye, cayó un tipo ahí en la caja Si no, pero cayó un tipo ahí arriba Esa es verdad, esa es tan difícil Mira, vamos a trazar algún que hacer El tipo tenía la pinza. Ahora sabes que me ha dicho que río que estaba en el gulet ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, así estaba volando. Ahí yo, ahí yo. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, que tengo una mea guada. Ven, Coco. Ven, Coco, para darte los demás. Mira, ya hay Andalvaison que te voy a dar. ¿Cómo? ¿Está aquí? Tengo una tienda por ahí. Lo bueno fue que nos sobró dinero al búnker ahí. Tengo dinero para comprar el lodado y sacar a Ricky. Tenía 9000 pesos. Tenía 9000 pesos. Yo iré para atrás por el búnker ahí. No, 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 no. El tumbador me apuntó. Cuidado aquí. La de tu sacas Ricky, busco el lod. En esta vienda, ¿no? Sí, bueno, un lod. Aquí había gente, ahora aquí me tiraron a barato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, pero ¿dónde tiraron a barato? Eh, tirale a mi equipo. Voy a tirarme a mi equipo, si acaso, ¿viste? Tengo un desplazamiento. Tengo un desplazamiento en la caja. UAV en el A.O. Tienen plaga, tienen plaga, güey. No, bueno, compro una caja, voy a comprar una caja. Voy a comprar, coge la caja, vale, voy a saltar ahí. B.A.O. B.A.O. Tengo una caja, vale. Apúrate que viene acá, ey. No, 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 marea, marea. No, 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 no. Me tomé el floor a tirar el preciso. Eh, da a ver si quién es acá. Ah, pero tú pensabas de estar avançando. No sé. Es de esa forma, no me di cuenta porque yo pensé que todavía estaba parado. Pero yo no le he dicho nada. Eres un estómago, es verdad. Yo pensé que estaba parado, ¿verdad? No hay un carro aquí, no hay nada. No, se me ha caminado un mandado sin parar. Eso es malo. ¿Está muriendo? No. Aquí adelante, ve. Ahora mismo se apagó. Lo estaban haciendo ahí. Ahí arriba hay más gente. Creo que le tiraron. Ustedes cogieron la caja de balas, qué suerte, ¿verdad? Ahí. ¿Qué es eso? Cuidado, que están por aquí caer. Al, al. Cuidado, que adentro, que adentro. Cuidado, que adentro. ¿Qué? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Tienen cosas aquí luego? ¿Eran dos o cuatro? No, no, no. No me di cuenta que venía. Se colgó ahí. Eran dos. Ya está rompado gente. Quieren bala, quieren bala. Tengo bala aquí. Eh... Como matamos a los dos tipos esos. Voy a tirar una caja. Voy a tirar mi caja. Porque tengo a 47 y ya no me había dado cuenta. Tira otra. Otra caja nueva bala. La cojo. Tira una de las cajas. Tira una de las cajas. Tira la tuya. Tienla ahí. No lo había visto. No lo había visto. No, no. Seguro. ¿Tú cogiste el sniper? No. En esta no cogí el sniper. Vamos a ganar esta. Me metemos en el agujero este en medio de aquí. Dale. Alguien sabe por donde sale eso. Sí. No he explorado eso. No he explorado el agujero de eso. Ah, dentro. Como te gusta el hueco. Va, no se va. Lo dejo botar el agujero de el agujero de la A5. Ey, y esa al lado aquí. Son ricos. Mira esto, mira gente aquí al lado de la corona. Cuerra de la corona. Está de desfajando con la corona. Ya tenemos mascarilla ahí. Está on, está on, está on, está on. Arriba. Sí. Marking Way Point. Hay que hacer tremenda bajada ahí con la corona de F-serio Están en el edificio de al lado, mira te sacaron a alguien en la tienda Mira me vas corriendo para arriba, mira me vas corriendo para arriba, mira me vas corriendo, me vas corriendo Tiene 3 metros, está solo aquí Mira me vas corriendo bajando, mira me vas corriendo bajando por la montaña, ¿viste? Sí, pero aquí hay una que adentro, mira Está arriba de nosotros, es uno solo No, eso fue rápido, eso fue rápido, Serio, esa guaja la ataba Oye, gente afuera cabrero, gente afuera lejos Enfrente, en dirección para la tienda hay gente ahí Ten cuidado Otra corona aquí, mira, otra corona aquí arriba, mira Si nos echamos la segunda Acknowledged No, no lo veo Él está en la parte de arriba de un edificio ahí Por aquí, mira, por aquí No, no lo veo No, no me mataron Eso es lo veo Está solo ahí adentro No, ha terminado ahora mismo 21 metros Ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ah, porque claro. Como he caído la corona, el cogeo la corona y sofre, se ha caído a toda la gente, por eso es que no me ve bien guay buscando los demás. No, para de atrás, para atrás. Para de atrás. Justo, a la acaban de terminar en ese momento, pero coño. Lo bueno es que esa gente salieron y no tiran ambas Usted tiene una caja de balas Si, si, que tengo una, tengo una No, no la tiran, no la tiran Pero con la cantidad de balas caer, ¿me lo cogiste balas? Toda la pila de muertos, ¿sabías armar una pila de balas? Hombre, no, la mujer era un poquito, yo no tenía, cuando pasé por ahí Oye, el tipo que es que salió, debe estar, debe estar para venir para acá Estamos casi dentro, todavía estamos fuera Estamos casi dentro Esta gente, esta gente va a tener un puente ahí Vamos, pero tenemos el hueco a serio Marking waypoint A ver, el hueco Esta gente no los veo a serio Oye, se agarran a alguien de la tienda Mira aquí Marking waypoint El tipo está contigo a esta casa El tipo está contigo a esta casa Miren para adeiro, miren para adeiro El tipo está contigo a esta casa El que sacó 32, me estoy saliendo Saliendo de la casa, está así De la misma que es ahí Enemies soldier incoming Troops in contact Tienes contacto, tienes Tienes contacto, tienes No los veo a ese Enemies UAV overhead El tramo estingado, el tramo estingado Están tirándole, están tirando desde la parte de la parte Si, 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 si No hayan No hayan Agarra con mi Esta casa, esta casa está Esta casa está Ahí está Ahí está No hayan No hayan ¡Suscríbete al canal! 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 Qué buena, qué buena. Tengo un tono muy bien, sin carros, esto es kibir. Tengo lo que estoy muy abierto, uruguay. Me dio acá atrás. Ahí mía, se bajó y está bien. ¡No test me, mudok! Está mi supranada. No tengo, no tengo, no tengo. ¡Trojen granel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Prescilla, premio! ¡Prescilla, premio, premio! ¡Prescilla, premio! ¡Prescilla, premio! ¡Esto está en adelante la verdad! ¡Se lo tiré el mismo! ¡Se lo tiró el mismo! ¡Eye, se lo tiró el mismo! Pero mira, se ha tirado un flechón por aquí, explosiva esa. Casi tienen un gabino Ese, sí. Mira, 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 mira. Está aquí. ¡Cuidado, cuidado! No podemos cerrar la maleta, poita, boludo. ¡Ki, kiki, 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 kiki! ¡Entre, otro, dos! Ahí al lado tío, ahí al lado tío, mira Da, sí guay, sí guay, sí guay Cuba, gente Voy a tirar una caja de bala aquí porque yo estoy ya en los últimos No, tengo un precision, es lo que tengo Me dan tres personas, dos y uno Tranquilo, vamos a hacerlo por ti Vamos a encontrar tu memoria Le pingo están, broder No, pero si no estamos bien, estamos bien Están en la parte alta Oh, mira, go, go ¿Qué parte? ¿Qué parte hay que hacer? Todas las partes están iguales Todas las partes están iguales Vamos a ver si yo haré Mira, lo que no lo vi, mira, lo que es mío Esta es la roca esta aquí atrás ¿De cuál? La roca esa morada ahí Ahí la licona, con la licona Tengo un salto, mira, esto Down, 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 down No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todo lo posible ¿Cómo el strack se murió cuando me caí a ese ritmo? ¡ essay! No lo sabía de ver, este la quedamos de nada en serio, no lo sabía Es bueno el pujón para la piña Es para la piña No hay cualquier otro